Vamos a darle esto, como siempre, a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de la historia de este canal que vamos subiendo. Gracias a toda esa gente. Ya, ya, ya. Basta de aplausos, señores. Gracias a toda esa gente que se ha suscrito a nuestro canal. Estamos súper felices. Vamos por 1,150. Les dije que si llegábamos a los 5,000 nos vamos a afeitar la cabeza. 5,000 suscriptores nos afeitamos la cabeza, señor. Así que vaya suscribiéndose, comparte el contenido. Basile con lo que hacemos nosotros aquí. Y agradecido de todo lo que ha hecho nuestra gente por este pequeño canal que poco a poco se va creciendo, creciendo. Oye, tenemos un video de reacción del nuevo álbum de Residente que salió anoche. Residente, señores. Las letras ya no importan. Todos los temas están espectaculares. 23 temas espectaculares de este álbum. Donde está Ravo Alejandro. De Antré Picosí. Entre otros artistas que han salido, se dieron la tarea, Arcángel, se dieron la tarea de colaborar con Residente y sacar un albunazo, un disparo de lo que dije, pero un albunazo. Lo que, obviamente, ha lanzado Residente. Así que, en resumidas cuentas, nosotros hemos hablado del Residente en este canal que ya le está cansado de viajar. Él lo ha dicho en canciones, está cansado de llegar a música. No le gusta el reggaetón, sino que él es rapero. O sea, muchas cosas ocurriendo en la vida de él. Y, obviamente, con estos 23 temazos, hemos quedado flechados con todo lo que, ¿verdad? Ha lanzado nuestro pana Residente. Obviamente, tenemos por aquí, por lo bajo. Ahí está. Señores, obviamente, muchas reseñas de periódicos internacionales, también periódicos locales en PR, Puerto Rico. Las letras ya no importan. Oh, sí, el poder de la palabra en el nuevo álbum de Residente. Obviamente, reflexivo, melódico, confuso, gracioso e introspectivo. Así es este nuevo disco de René Pérez, señores. Oye, tengo un poco de calor. Espérate, anda. Hay algo por aquí, por que tú sabes que esto no es fácil. No prendió, espérate, espérate. Ahí está. Este, obviamente, señores Residente, es uno de los artistas más completos de, dijo que no era rapero, digo, reggaetonero, pues, ¿verdad? El género de rap, de los mejores, o de la fusión, uno de los mejores, que ha salido de Puerto Rico. Obviamente, él ha lanzado carátulas, entre otras cosas que también él ha hecho para este disco, fotos y demás. Así que, pues, Residente, pues, sigue dando de qué hablar. Obviamente, en esta época, él dijo justamente esto que le vamos a presentar aquí. Vamos a ponérselo para que todo el mundo pueda ver lo que estamos hablando. Residente dijo lo siguiente. Dijo, ante esta época de streaming, todo lo que suele convertirse en grandes éxitos son canciones individuales. Es refrescante y esperanzador para ver, digo, para ver, no, para ver el álbum discográfico. Es refrescante y esperanzador ver que el álbum discográfico continúa surgiendo en todas las alas del género urbano. Oye, este cablecito está dando problema. De género urbano, señores. Y de manera conceptual, las letras ya no importan, tiene un tono distintivo de principio a fin, entre risas, lágrimas, reflexiones. Es claro que René Pérez está en uno de los momentos más nostálgicos de su vida. Y con este, su segundo álbum como solista, nos hace parte. Obviamente, esto es un periódico que nos hace parte de ellos porque obviamente los entrevistaron y tuvieron esa oportunidad de estar con René Pérez residente, señores. Residente, señores, con 20 años, más de 20 años de carrera. Oye, déjame ver si se escucha esto, espérate. No, no se escucha, tal vez. Nada, whatever. 20 años de carrera, 5 álbumes bajo calle 13 y 2 como solista, como cualquiera, para cualquiera que haya seguido su carrera. Es obvio que Residente tiene como propósito resaltar que lo contrario, que es contrario al último de esta nueva entrega. En efecto, las letras sí importan. Este disco corre con fluidez, como causa de un río, apelando a la nostalgia, a la juventud, a la risa, con sarcasmo y frases ingeniosas. El amor al sexo y a una mayor conciencia social haciendo foco sobre temas como la falta de pensamiento crítico, la situación actual de Puerto Rico y el conflicto entre Israel y Palestina. Este último, de la mano de una legendaria cantante palestina, Amal Marcos, canción número 8, que está con esta cantante palestina, bajo los escombros donde condenan la guerra, con frases como, bajo los escombros están los festejos del que dispara de lejos. También, estas colaboraciones que ha hecho. O sea, ha sido un disco sumamente, es brutal. No presentamos el disco completo en audio ni video porque realmente nos bloquean, ¿verdad?, por el derecho del doctor, pero vamos a presentarle todos los temas que tiene este discazo de Residente Señora. Obviamente, Valentina, obviamente, él nos tiró Visualizer, que obviamente esto es que la cámara se va alejando y se ve todo bien espectacular junto a su canción. En ese primero está Valentina, que es el primer tema de Residente. En el segundo tema, 313, Fit, Silvia Pérez Cruz y Penelope Cruz, señores, la actriz. O sea, se ha ido a otro nivel con unas actrices espectaculares en todos los videos y en todo lo que ha presentado Residente, señores. O sea, la primera vez que fue con Nahantia Karajá, que era una de las actrices de Vis a Vis, de La Casa de Papel, que está espectacular. Y en este caso con Penelope Cruz, señores, se ha ido a otro nivel porque lo que está presentando es un espectáculo fílmico en todos los videos que él está haciendo. Y es una realidad. En la número 3 tenemos el malestar en la cultura. El malestar en la cultura, que es ese que está ahí, para presentarle todos los que tenemos, porque obviamente hay que presentárselos todos. Le presenté el 3. El ministro de la cultura, exacto. En el número 4, por ejemplo, tenemos por ahí, yo no sé, pero sé. Tiene un fit ahí con ese efecto acá. Este, también tiene la número 5, jerga platanera fit, Nino Freestyle. También tenemos a cerebro fit, Bausta Rimmie, Rhymes. Diante, no me sale la palabra. Tengo un problema con el frenillo, una cosa impresionante. Por otra parte, tenemos la número 7 por acá. 23 temazos, señores. Por otra parte, tenemos problemas. Cap, Fit Wu. También el número 8, bajo los escombros. Fit, Amal, Marcus. Que esa es la palestina. Los número 9, This is not America. Fit y Baeji. Seguimos por acá rapidito con el número 10. Hacho, los temazos están durísimos. En la talla fit, a 12, el andeá aldeano. En la número 11, Paul Boradayer, Fit, Cristian Nodal. Que Cristian Nodal está sonando también por ahí. La número 12, Silu Fit, Raúl Alejandro. La número 13, Que Fluja Fit, Featuring Arcángel. ¿Por qué yo digo Feat? Es Featuring Arcángel, señores. Confuso por demás. Este es el programa, Confuso TV. También por otra parte, o sea, va a ser el discazo del año, señores. Por otra parte, también tenemos la número 14, Estilo Libre, Featuring Biko C and Big Daddy Kane, señores. En la número 15, mucha gente se estaba preguntando, mucha gente se estaba preguntando porque escucharon, en esto que está aquí, escucharon Daddy y la gente se creía que era Daddy Yang, y señoras y señores, pero no es así. Daddy Kane, Big Daddy Kane. En la número 15, Quiero Ser Baladista, Featuring Ricky Martin, señores. Que eso obviamente, sabemos que eso había salido hace un tiempo atrás y lo habíamos escuchado por ahí. En la número 16, El Encuentro Featuring Jesse Reyes. Diablo, tiene un montón de canciones. Por acá, por ejemplo, tenemos... Vamos para la número 17, que es la que está aquí. Obviamente, León y la número 17, 18 Ron en el Piso, que también había salido y es parte del álbum. La número 19, Artificial Intelligence, Featuring Silvia Pérez Cruz. La número 20, desde La Cerevilleta. La número... Nos faltan tres canzoncitas por aquí. Vamos a buscarlas aquí, que son las últimas tres canciones de Residente de este álbum, 20, 24, que va a romper con todos los esquemas y se lo estamos diciendo aquí. Número 21, 8 Vocals by Peno López Cruz. Número 22, las letras ya no importan, que es el nombre del disco. Y entonces, la número 23, René. Señora, la número 23, René. Ese es todo el álbum de Residente. Usted búsquelo a través de sus plataformas digitales y también a través de YouTube y usted lo puede ver por ahí, porque está espectacular. Lo escuchamos completo y está el disco completo, está bueno. O sea, la canción de Arcángel con Residente es una de las más que nos ha gustado. Obviamente también Valentina está espectacular. Pero de las más que nos ha gustado con Arcángel, señores, que realmente apela al sentimiento y igual Valentina que apela mucho al sentimiento y los videos están a otro nivel. Hay videos que faltan por subir. Lo están subiendo, ¿verdad? Con efectos, con unos efectos para poder lanzarlos, pero cuando Residente obviamente pues tenga el break, pues me imagino que estarán subiendo en todas las plataformas digitales todos estos videos porque todo el empeño que se le está dando fílmicamente a los videos de Residente que no hay artista en este momento haciendo cosas como esta, hay que dedicarle tiempo. Toma mucho tiempo el poder elaborar todo este tipo de videos porque por ejemplo en el video este de Karol G que sale con John Mico, el video está cool y todo lo demás, pero ¿verdad? Se están grabando ya videos con camaritas más pequeñas, ¿verdad? Porque se hace mucho más rápido va el momento de edición y ya. En el caso del Residente pues se están grabando videos, cámaras fílmicas, o sea, cinemáticas para poder llevarle al espectador una experiencia tanto como la letra como visualmente usted pueda proyectarse en cada uno de los videos que está haciendo Residente, señores. Así que felicidades. 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 Felicidades residentes por toda la gran labor que está haciendo como artista. Obviamente ha crecido un montón desde sus comienzos, desde San Guidas al Chiche y al día de hoy pues es otro residente el que estamos viendo los videos, la música y demás con muchos sentimientos, señoras y señores. Esa es la que hay. Bueno, Corillo, gracias por estar con nosotros. Suscríbase a nuestro contenido, nuestro canal a todo lo que hacemos nosotros aquí. Gracias por ser parte de PKTV, señores. Y dale a la campanita que nosotros estamos siempre aquí para expuestos para el problema para usted. Y obviamente, importante por demás, las suscripciones son bien importantes. Así que, Corillo, nos vemos en el próximo video y esperemos que la hayan pasado de show. Hasta nunca.